bienvenidos a my wife creations tu canal para aprender a preparar recetas buenísimas para tu esposo y para toda tu familia hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de crema pastelera y frutas y lo primero que vamos a hacer es la crema pastelera y para hacerla vamos a necesitar tres yemas de huevos tres cucharadas de fécula de maíz dos tazas de leche entera media taza de azúcar dos cucharaditas de vainilla lo primero que vamos a hacer es disolver muy bien esta maicena o fécula de maíz tomando un poco de la leche y mezclando hasta disolverla muy bien es preferible que esta leche esté bien fría para que esta fécula de maíz se disuelva lo mejor posible este proceso dura de alrededor de 1 a 2 minutos ponemos aparte y en un bol vertimos las tres yemas de huevo vamos a batirlas un poco hasta que tomen un color más claro en este punto podemos agregar la media taza de azúcar y vamos a seguir batiendo hasta incorporar el huevo y el azúcar muy bien vamos a usar una batidora eléctrica si tienen para este proceso hasta que logremos una mezcla con un color amarillo pálido miren cómo quedan estas yemas con el azúcar y esta es la consistencia deseada vamos a agregar la vainilla para aromatizar nuestra mezcla de huevos y azúcar vamos a agregar la fécula de maíz con el resto de la leche y mezclamos muy bien hasta que todo se incorpore vamos a llevar esta mezcla a fuego lento batiendo constantemente de 10 a 15 minutos hasta que se forme una crema espesa y sin grumos si por alguna razón se les forman algunos grumos pueden llevar esta mezcla a la licuadora o a una batidora y luego colarla llevando nuevamente al fuego y en este punto yo he agregado una cucharada de mantequilla sigo mezclando hasta que se disuelva muy bien miren qué bella queda nuestra crema pastelera tiene un color amarillo claro y este es el punto deseado vamos a colocar esta crema pastelera ya lista en un colador para eliminar cualquier partícula sólida o cualquier grumito que se nos haya escapado así como yo lo estoy haciendo aquí colamos muy bien y vamos a tapar con papel transparente toda la superficie de la crema miren así de esta manera con este papel transparente que nos va a ayudar a que no se forme nata encima de nuestra crema pastelera vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente media hora mientras tanto vamos a preparar la masa y para esto vamos a necesitar una cucharadita de sal tres cucharadas de leche entera una barra de mantequilla con sal o sin sal dos tazas de harina y una taza de azúcar comenzamos la preparación vamos a vertir toda la harina en un bowl y agregamos la sal y el azúcar mezclando bien poco a poco hasta que todo se incorpore en este punto cortamos la mantequilla en cuadritos así como ustedes ven aquí vamos cortando poco a poco esta mantequilla preferiblemente debe estar bien fría o congelada para que podamos utilizarla para esta masa de tartas la cortan así lo mejor que puedan no tiene que ser perfecto y vamos a agregarla a la harina esparzanla bien por toda la harina así como ustedes ven que yo lo estoy haciendo aquí con la punta de nuestros dedos vamos a ir mezclando e incorporando todo esto muy bien hasta formar una mezcla arenosa ustedes van a ver el punto deseado ahora como va a quedar miren como tiene que quedar esta mezcla es una mezcla bien arenosa fíjense como está aquí miren como se ve que cuando ustedes aprietan se forma así una forma de sus manos y la pueden diluir fácilmente miren como se ve miren si ustedes la aprietan miren como se queda y este es el punto que andamos buscando este es el punto deseado en este punto podemos agregar cucharada por cucharada de leche no la abiertan todo por completo vamos a vertir la primera cucharada y vamos a mezclar a incorporar bien esta leche y ustedes van a ir midiendo como se va comportando su masa es importante que la leche también esté muy fría o semi congelada miren como lo voy amasando y finalmente voy a vertir toda la leche restante vamos a colocar esta masa en nuestra mesada para poder amasarla mejor y miren como está esta masa es una masa quebrada muy utilizada para postres de tartas tartaletas también la pueden utilizar para galletas realmente los pies que hacemos con esta masa quedan espectaculares miren como voy amasando de esta manera formando una bola así como ustedes ven que yo lo estoy haciendo aquí es una masa flexible cuando tengamos esta consistencia vamos a usar papel encerado para extender esta masa y luego llevarla al refrigerador por aproximadamente media hora pueden utilizar también papel transparente con la ayuda de un rodillo miren como voy extendiendo no importa la forma que tome lo importante es que utilicen papel ya sea transparente o encerado extiendan bastante bien lo mejor que puedan hasta que la masa se vea como esta miren aquí más o menos tiene aproximadamente un centímetro de grosor y miren la consistencia como se ve vamos a extender un poco más y finalmente vamos a sellarla vamos a sellar el papel así como ustedes ven que lo estoy haciendo aquí para que no le entre el frío directamente vamos a llevar al refrigerador como les dije por media hora más o menos ya ha pasado media hora desde que hicimos nuestra crema pastelera y miren como quedó con la ayuda de una espátula van colocando la crema miren como lo estoy haciendo aquí y vamos a esperar que esta crema pastelera tome la temperatura del ambiente para poder usarla cuando vayamos a rellenar nuestra tarta y vamos a poner aparte nuestra masa ya ha reposado por media hora en el refrigerador y vamos a destaparla miren lo fácil que se destapa esta masa para colocarla en el molde de tartas este es nuestro molde de tartas y no tenemos que engrasarlo para nada simplemente vamos a colocar la masa por encima despegamos el otro papel y suavemente vamos a darle forma en el molde así de esta manera miren como yo lo estoy haciendo aquí no presionen demasiado para que la masa no se parta miren como lo estoy haciendo aquí suavemente quitamos los excesos y seguimos moldeando bien esta masa de tartas con la ayuda de un rodillo yo voy a quitar los excesos miren aquí esta es la mejor manera para hacerlo porque queda bien bien bonito miren como lo estoy haciendo para que quede el molde de tarta bien marcado en los bordes bien le damos la formita aquí como se ve perfecta lo que sobró no lo desechen porque pueden utilizarlo luego para otras tartaletas para galletas para lo que ustedes quieran miren yo voy a formar una bola y voy a utilizar el mismo papel encerado que utilicé para la masa de la tarta bueno y voy a extenderlo aquí con un rodillo miren como lo estoy haciendo y esta masa sobrante la voy a llevar al refrigerador y créanme que esta masa puede durar hasta un mes bien tapada en el refrigerador es ideal para lo que ustedes quieran para galletas para otras tartas para tartaletas y así la guardamos vamos a pinchar esta masa con la ayuda de un tenedor antes de llevar al horno y con la ayuda de este papel encerado vamos a moldearlo por dentro de la masa esto es para colocar aquí adentro unos frijoles que van a hacer presión a la masa para que esta masa no se deforme dentro del horno es necesario este paso créanme que es muy necesario porque ayuda a que nuestra tarta no pierda la forma vamos a cortar los excesos de este papel y vamos a llevarla al horno aproximadamente de 15 a 20 minutos a una temperatura de 300 grados Fahrenheit para decorar nuestra tarta vamos a usar frutas de temporada las que ustedes tengan a la mano o que puedan conseguir en los supermercados tengo aquí blackberries arándanos o blueberries strawberries o fresas raspberries y melocotones para barnizar tengo aquí dos cucharadas de mermelada de fresas con una brocha miren que belleza tenemos aquí nuestra masa ya lista para decorar esta masa está preciosa la hemos desmoldado y ahora vamos a rellenarla primero con nuestra deliciosa crema pastelera tomamos la manga pastelera y vamos a ir rellenando lo mejor que podamos esto no tiene que quedar perfecto simplemente hagan lo que ustedes puedan y con la ayuda de una espátula vamos a esparcir la crema pastelera por toda la tarta así como yo lo estoy haciendo aquí este es un postre delicioso y muy vistoso miren como voy colocando primeramente los melocotones ustedes pueden decorar como mejor les parezca déjenme saber en los comentarios qué otros tipos de frutas ustedes usarían para complementar esta tarta miren qué bella está quedando mi tarta y para el toque final voy a barnizar con la mermelada qué deliciosa y vistosa se ve esta tarta con este postre señores ustedes pueden impresionar a sus invitados pueden complacer a sus esposos o esposas y hacer felices a sus niños no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube darle like y compartir con todos tus contactos y amigos dios te bendiga bye bye a sus a sus Gracias por ver el video.